¡Suscríbete al canal! Solo era un infante cuando el mundo ha sido destruido en las llamas de la tierra nuclear. Yo, y cuarenta mil otros, nos retiramos las estaciones de metro para fundar una ciudad, creo que dijo. No lo escuché porque mi voz es muy alta. Ahora, veinte años han pasado. Y volviendo al abrazo de un viento final, fue dejado a un par de sueños inteligentes. Estamos entrando en no sé qué de invierno permanente, bla bla bla. Vamos, lo típico. Guerra nuclear, invierno permanente. Esto se esconde en el metro. No tiene mucha profundidad histórica. Al menos en la introducción, porque este juego está basado en un libro ruso que mucha gente dice que está muy 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 bien. La verdad es que tiene buenísima pinta, pero yo no tuve la oportunidad de leerlo. Y me arrepiento mucho. Algún día de estos me pasaré por Alicante y me lo compro. Nunca nos dejamos la esperanza de que regresáramos a la superficie. Pero un día, un nuevo viento apareció. Y nos encontramos en una guerra para determinar la existencia de nuestro espíritu. Que empieza otra guerra, que aún tienen esperanzas de volver a la vida anterior, bla bla bla. No me dispares. Soy una cámara. Qué asustado estaba. ¿Qué sería? Ten miedo al futuro, pone. Pulse cualquier tecla para continuar. No me digas que no estará en castellano. Opciones. Para empezar, gráficos. Full HD, gracias. Muy alto. DirectX 10, 11 mejor. El filtrador máximo, 16. Anti-aliasing, pues vale. Genial, me hizo reiniciar el juego para aplicar las opciones gráficas que puse. Nuevo juego. Mapa del metro de Moscú, aparentemente. Nuevo juego. Porque no veo ninguna otra opción que me guste. Joder. Dios mío, cuántas dificultades hay, ¿no? Fácil, normal, hardcore, ranger, easy, ranger hardcore. Pues normal. Enter, continuará. Prólogo. El camino se creó más viejo. Millier y yo estuvimos cerca de la superficie ahora. Próximo. Seguiríamos en el viento llorando para encontrar nuestro camino a través de cualquier maldito que esperábamos allí. Mi larga viaje fue casi al final. Pero tendría la coraje, la esperanza, para verlo. Básicamente es una página del diario de este tipo. Hey, Artyom. Cuando te salgas tu estación de casa, ¿te piensas que terminará en un lugar como este? No sabiendo si estés a salvar nuestro mundo. Este juego se supone que tiene un montón de premios gráficos de Nvidia. Que es la hostia en cuanto a calidad gráfica. Y la verdad es que tiene la pinta. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, macho. Ya empezamos con el Call of Duty. ¿Cómo podemos correr ahora? No me hables en gringo, tío. Háblame... Háblame, híjame, híjame. Alguien está moviendo en la siguiente habitación. Abra la puerta y lo cobraré. La mierda siempre se rompe aquí. Usa el sistema de mano para abrir la puerta. Artyom. Vea esas cajas para ammo y madpacks. Tengo que buscar en las cajas. ¿Qué cajas? Estamos hablando por WhatsApp ahora de repente. ¿Qué cajas? ¿Esta? No, no, no. ¿Puedo usarla? Ah, qué arma más guay tienes, macho. A ver, ¿qué cajas? Espera, eh. Estas cajas... Sí. Eh, munición. Y un arma. No tengo... Quiero cambiar esto por esto. ¿Puedo? No, no puedo. Au. Creo que... Estará quien estará por ahí. Ya les he asustado. ¿Cuál mola más? ¿Esta o ésta? Ah, queda en esta. Ah, qué hermoso. Eh. Espera, ¿hay más cosas ahí que puedo lutear? ¡Aquí vamos! ¿Qué dices tío? Que no quiero seguirte, no sé ni quién eres en realidad. ¡Uh-huh! Parece que nadie está a casa. Si te haces un buen trabajo, puedes poner tu mejora a la escena. Sin él podría ser como un bófilo fuera también. ¡Estoy casi ahí! Eh... ¡Many places, no sé qué, no sé cuántos! ¡Bah! Esta es la performance de Toraleo, es muy cerca. ¡Muy bien! ¡La hostia! ¡Mierdas! ¿Quién nos está atacando? Es un mundo desolado. ¡Hostia! ¿Qué cosa más fea? ¡No, no, 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 no! Cosas feas no... ¿Cómo se ha atravesado la pared? ¡Hacker! Eh... Y bueno... En teoría iba a decir eso de... ...30 likes para... ...hacer una serie de este... ...de este juego. Si en un mes... ...en un mes que digo, en una semana llegó a 30 likes sin Goku en la serie. Pero creo que a nadie le interesará más que nada porque está en inglés. Yo he pensado que estaría en español. Yo he pensado que estaría en español. Pensaba que estaría en español y que os gustaría más, pero... ...en inglés creo que no... ...no os vais a interesar mucho de la historia. Eso es una torre que está en Moscú que emite programas de televisión. Básicamente. Me gusta que se escuche su voz por la radio, pero si te acercas se escucha su boca. Ey, ¿qué tal? ...el... Va, vamos. Esto es como el Call of Duty. Hay que avanzar. Venga, vamos para adelante. Uh, una escena. ... No tiene buena pinta. No me jodas. Æ, vamos a sobrevivir a eso, ¿no? Tengo... ... Once balas. Bueno, trinta y seis. No, tío. No te acerques aquí. No te acerques a los otros. Vete. Casi se come al tío este Tengo once balas Ahora sí Pero no disparéis a los que van corriendo Les pilláis agro Hola Ahora tengo balas Tengo once en este cargador también ¿Puedo lootear a estos bichos? A lo mejor ellos tienen balas ¿Quién me está atacando? Au Au Voy a morir ¿A que sí? En el tutorial ya muero, macho ¿Pero por qué atraviesan las paredes estos bichos? No me pedéis Lo único es lo que hago Primero sangre Y encima hay murciélagos inmensos Venga ya Sí, bueno Ahora está Drácula aquí también Empezamos bien Ocho días antes O sea que tengo ocho días de vida Spoiler No era fácil en los túneles Pero era nuestra casa Había confort en sus rutinas En ver a las mismas personas día a día Pero desde que los ataques mutantes han escalado No se hanhlido No se han olvidado No se han olvidado No se han olvidado No se han olvidado Básicamente dice que la vida era muy difícil Que acaba de cumplir 20 Y no se que No se cuantos Y yo te quedan ocho días de vida Qué pena Bueno, por otra parte sé que en ocho días me voy a pasar el juego Qué va Esto aparentemente es la torre del Ojo del Kremlin No sé ni como se llama ni nada. Es una foto. Creo que hay fotos de París y de Nueva York o lo que sea eso. No lo sé. Se supone que estamos en el Moscú de Metro. Digo, al revés. En el Moscú de Metro. ¿Puedo controlar la cámara? Pues vaya. ¿Hola? ¿Puedo controlar la cámara? No. Artyom. Encuentro de la última, lo veo. El Hunter está en su camino. Debería tener noticias de las otras estaciones. ¡Vamos! Me gustó este juego. Puedo apagar y encender la luz. Y ahí... Hay un tío que está un poco loco. ¿Puedo coger la guitarra? ¡Eh! Sí que puedo. Mola, mola, mola. Soña de calidad al juego. Jaja. El Tío de la понятно. Publicidad del libro. Pfff. Jajaja. 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 Que gracioso. Jajaja. ¿Qué más podemos hacer? ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¿Lo van a matar todos? ¡Vamos a ver lo que Hunter dice! ¡Vamos, tío! ¡Pedemos prisa! ¡Hola, Arthur! Ahora el patrón fue atacado la noche. El hospital está lleno. La situación está bajo control. Mamá, tenemos que esperar mucho. ¿Qué es Alexei? ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Vamos, Artem! ¡Alexei está en la batalla! ¿Has visto a alguien? El capitán dijo que estaba bien, pero... Espero que esté vivo. ¡No visitante! ¡Pieter! ¿Escuchamos los oscurosos? ¡Oh! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Vamos, Alexei! ¡Hola, Artem! ¡Escuchamos! Y... Voy a lootear algo. Desde luego es un juego bastante lento. Porque es... Casi un RPG... En primera persona. ¡Ah! Que se mueren los... Enfermos. Dios, pedazo de hospital, ¿no? ¡Hala! ¡Que guay! Esto mola. Simulación de tejidos. Sí. Como un pro. Las cosas presidenciales son más rápidos. ¡O threatened in reach! ¡Wherean! Nada ellos morirán en la foto. ¡O賞! ¡No de engineering! Es un comentario aborto. ¡Esta es un comentario amor! No, eres un líder. Casi un juicio muy divertido. No hay Anyea cajarnos en las chapas. No hay nadaages. ¿Qué diablos? ¿Quién sería eso? Es Hunter. Los mutantes no se toque primero. ¡Abre la puerta del maldita! ¿Por qué te mueves así de manera tan rara? ¡Ey! No me lo tires a mí. Gracias. Ahora cerra tu puerta. Ha sido un largo tiempo, Hunter. Buena verte, Alex. Hola, Artyom. Entonces, Hunter. ¿Qué está sucediendo en el mundo exterior de estos días? No mucho. La mayoría de lo que escucho es sobre la exhibición. Y los muertos que infestan tus túneles. Artyom, tengo que ver con tus postcards de Nueva York City. Pensé de tu puerta. Estas no son los espacios mutantes. No son algo más. ¿Qué diablos? Los oscuros. Bueno, lo que sea que sea, mi orden tiene un motto. Si es hostil, lo matas. Lo matas. ¿Lo matas que? ¡Hearn! Pues vaya, si que habrá. Dame eso, dame eso. Tú no lo quieres. Tú lo es una NPC. Alex, tenemos que quedarnos aquí y defender la sala. Bien, nuestra equipo, vamos a ir. Yo donde tengo que ir? Ah si, dame, dame, dame. ¿En serio? Tio, osea que tu te quedas la guay y yo me quedo la pistolita de mierda. Al menos tengo un cuchillo, voy a cuchillar a todos. Oh, jod. Pues vale. Machos, pero podéis hablar en cristiano, tío. En cristiano. Ronaldo. O simplemente en castellano. ¿Qué? Hay luz por ahí, eso significa que habrá bichos también. Me encantan los rayitos de luz. Joder, si que hay gráficos en este juego. No, 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 no. Vale, eso no tenía que gastar balas en eso, lo podía matar este tipo. Creo que os gusta, ¿no? Feos sois tíos. Sois aún más feos que el tipo del Far Cry 3. ¿A dónde dispara este? Vale, disparaba un bicho. Tiene razón. En sentido. Me he disparado vosotros. Yo me escondo aquí mientras. ¿Puedo subirme a esto? No puedo. No intentéis romper eso. No se puede romper. Que Snoop. Hostia. Tengo... Seis balas. Y ese tío ya estaba muerto. Pero yo lo disparaba. No tengo balas. Muy bien, muy bien. A cuchillazos, venga. ¡Morid! ¡Bichos feos! ¿Ya? ¿Estás bien? Sí, sí. Soy más macho que todos vosotros juntos. Los maté con mis propias manos. Pantallas de negro de la muerte. Y... Y... Cutscene de la muerte. No hay los oscuros aquí. Solo el tránsito usual. Incluso cuando no los veas. Los oscuros están ahí. El miedo. Esa es su arma. Esa es lo que hace a los nuevos solos correr por los túneles como ratos. Los oscuros no son simples mutantes. Los homo novices. Los homo novices. El siguiente paso en la evolución. ¿Has escuchado sobre la salvación de los fiestes? ¿Sabes lo que? Nos hemos perdido. ¿Qué ha pasado con ti, Alex? Puedes ir como los héroes a la muerte. Puedo ir a la muerte. Puedo ir a cualquier vida que tengo con los ojos y los ojos. Puedo ir a más de muchos de tus homo novices conmigo. ¿Crees que eres un viejo viejo? Puedes ver, Hunter. Ten soldados. Estudados entrenados en combate. Su cuerpo se rompió. Su mente se rompió. Los oscuros. ¡Han destruido el puerto de guardia! Vale, los oscuros se han destruido no sé qué. Muy divertido. Muy guay. Cámara lenta de repente. Si los juegos sufren el síndrome de Call of Duty. Hasta luego. Todos muertos. Sí. Imposible. Pero, ¿quiénes son los oscuros? ¿Qué? ¿Qué eso? ¡Quiero ver un poco más de lo que está pasando aquí, excesivo de tu pérdida! I must go recon the situation listen carefully Ation if I'm not back here by morning you must get to police station and find the man named Miller tell him what's happened to me and what's stirring in the northern tunnels show this to Miller so he knows I've sent you I trust everything to you Artyom don't let me down pero que que si ya survive this threat must be eliminated no matter the cost eliminated que fia el que en mi esparta what the fuck ha mezclado más cosas en este juego bueno capítulo 1 ya empieza el capítulo 1 no ha vuelto básicamente it wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to polis but I had given my word I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards basically se ha ido al donde pidió este tío conducta nashmina tarmazza finally taking your time as usual grab your gear go to the platform they're waiting for us I'll meet you there hey Artyom don't forget anything pues nada me tengo que ir con ellos a no sé dónde mapa no más no sólo llevo munición y mapa así me gusta y ahí está el libro propiamente dicho hay vaya aunque no es el libro original según lo que estoy leyendo es un spin-off de un tío que no es el autor original mapa a ver este no es el mapa ah que guay y el botón rojo para el botón derecho perdón para mi log de misiones más así que no es un mapa vale pues tengo que ir a allí hay hostia que susto macho que guay esto me encanta aaaah cuerpos este juego es un poco sexista fijaros que las únicas mujeres que hemos visto este momento están limpiando cocinando aaaah aaaah No tengo tantas balas como para desperdiciarlas en eso. ¿Y este quién es? ¿Que me cambies una bala por cinco balas? Ah, vale, una bala de no sé qué por cinco de no sé cuantos. No quiero comprar ni vender nada. Vamos a calentarnos aquí, ¿qué hace el tío? ¡Oh! ¡Va a la armadura y se acercan! ¿Por qué hay alguien dentro de mí? ¡Joder! ¡Big Trotter! ¡Franco! ¡Ah! ¡Tengo que armarme en la armadura! Entonces, ¿qué haces de ese nuevo tío? Parece que hay que crear algunas armas. ¿Por qué? Vamos a mirar. Un arma de submachine gun, de 5.45 calibre. Fue en la armadura. Tiene más eficacia y desvanece como la mierda. Si no. Es por eso que lo llaman un arma de combustible. Usa un golpe corto, Sartén. Ayúdame con alguna armadura, también. Aquí hay un motor de combustible universal para mantener la batería. Y una máscara de gas. Ponlala si has cruzado cualquier zonas de radiación. Llega la armadura de primer ayuda, chicos. Justo en caso. Me da un montón de cosas gratis, así me gusta. Ok, tu asociado, mi amigo. Siento libre de probar tu arma en mi rango de fuego. Y, uh... No intentes ponerle mucho tu cabeza, ¿ok? ¡Vamos! Así que este es el arma más básica. Joder, ¿por qué tiene esa cosa a la derecha? ¡Muere, niña! No. Vale, tengo que recargarla. ¡Muere, niña! Pero no quiero gastar muchas balas, en realidad. Así que no voy a probarla. Espera. Ah, que aquí supongo que tengo balas infinitas o algo así. Sí, 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 sí. Aquí tengo balas infinitas. Así me gusta. A ver, ¿cómo se dispara esta cosa? Pues básicamente ni siquiera tiene... No tiene retroceso. Bueno, bueno. Síndrome de Clotity. Vamos allá, venga. Sí, sí. Tocáis muy bien y eso. ¡Sí! Sí, sí. Tocáis muy bien y eso. Vamos a enviarle un par de vehículos de railcars con productos humanitarios. Algunas armas y algún tipo de miscelíneos. Esa es el cargo que estarás buscando. Pero no es un viaje muy largo y no debería ser demasiado difícil. Artyom, una cosa antes de ir. ¿Cuál es tu situación, hombre? Puedo ver que miras a Hunter. Pero la vida de los rangers es... ... diferente de la nuestra. Son renguentes, incluso violentos de la naturaleza. Me da igual. No hay nada que ganar. ¡Fuera! ¡Cerdos! ¡Ok! ¡Eso es todo! ¡Puedelo abajo! ¡Oh, mierda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Fuera! 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 ¿Estás listo para salir? ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Vamos de aquí! ¡Venga! ¡Vamos a subirnos a esa cosa más guay! ¡Fuera! 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 ¡No podemos hacer eso! ¡Vamos, entonces! Bien, entonces. Buen suerte a todos por estar en casa. Y a nosotros también. ¡Vamos! ¡Buena suerte a nosotros! Así que, ¿estás listo para finalmente estar en algún otro lugar? ¡Oh! ¡Artemka! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Para lo largo que la verdad va a durar! ¡Debería ser divertido! ¡No más peligroso! ¡Aún mejor mejor! ¿Verdad? ¡Pero! ¡Pero! Pues nada. De esto trata el juego, aparentemente. Como podéis ver, no es muy rápido. Pero es... Se basa mucho en la ambientación y en la historia. Bueno, más que en la historia, directamente en la ambientación. La historia, como podéis ver, es bastante cortita. No sé si te dan un trocito de texto en cada misión. Pero Hunter estaba hablando de mí. Y nada. Es un juego con elementos de RPG. No sé si hay niveles ni nada por el estilo. No le ha oído nada de eso. ¡Riga! Estoy haciendo grandes, comprando mercandises. Bueno, supongo que has visto algunos lugares, entonces. Sí, el mercado está justo cerca de Riga. Y ya es un gran metro. No sé si hay otro cargo. Yo uso en la traición regular para la policía. Pero llegando ahora depende mucho de suerte. Aunque no Ό equally ha sido de Hansa. ¿Por qué? ¡Hanza conecta a toda la metro y tiene muchas estaciones! ¡Pero me hubiera ido y no lo dices! Y si los personajes han salvado como ser grandes, juegos que varios grandes, chaplausos... o una régulada dentro de la pandemia, y no hay mundo abierto ni nada por el estilo, tienes que seguir con el desarrollo. Si no están juntos, o no están en la misma一個, No olvides de usar el cargador Ah, que esto carga la batería, vale Pues nada, he cargado la batería Claro, tiene que funcionar mejor la linterna y más tiempo Muy bien, muy bien Lo dicho, el juego es muy lineal, donde puedes comprar armas y demás Se fomenta la exploración, pero no demasiado, no tiene un mundo abierto Y básicamente seguirá la historia de este tipo por el metro Ya habíamos visto como va a acabar en 8 días, pero... Spoiler, spoiler, al principio del juego No creo la verdad que os interese mucho que haga el let's play completo de esta serie Pero podría equivocarme, así que os lo dejo como siempre a vuestra elección Si una semana después de la subida de este vídeo Llega a 30 likes, pues seguiré con la serie Si no, la dejaré para siempre y... Probablemente nunca vuelva a grabarla Eso sí, yo personalmente voy a jugar a este juego Grabándolo o no, voy a seguir jugándolo porque me interesa la historia Y además quiero comprarme ese libro y ver de que trata Porque tiene una tintaza increíble Esta ambientación me encanta Y es algo simplemente que... Parece súper interesante ¿Eh, murcilaguitos? Ozzy, ¿dónde estás cuando te necesitamos? A ver, un poco de acción antes de cortar el vídeo ¿Por qué no? Oh, creo que lo de la izquierda, el reloj marca la radiación Porque se ha ido el amarillo, como podéis ver Si te ayudas a apuntar el hielo, llegaremos más allá Ok, Eugene, vas a ayudar a los hombres Nosotros deberíamos ir más rápido aquí Seguís atrás, ¿verdad? ¡Claro! ¡Eso es! De esta manera tendremos a leerlos en todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, debemos salir de aquí más allá Es un hombre, es asombroso cuando estén alrededor Y les pido. ¿Los? ¿Quién? ¿Puedes salir? ¿Quién significa ellos? ¿Qué estás hablando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Boris? ¿Boris? ¿Qué ha pasado a esta gente? Tradición, supongo ¡Artyom! ¡Mua cabeza! ¡Artyom! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Warp Speed! Me he teletransportado ¿Qué era eso? Dios, como ahora me quedé entre tres cadáveres solo en la estación esta, de metro Vale, no están muertos todos al menos oben aquí ¡AizeCipulade! Siremos sobrevivir Esta costa debe de salir elITA Mal importar el costo El mittel el Doctor Who es un Enderman o un Slenderman ala, muere jo, y eso que se iba, a lo mejor era bueno pero le ha matado Hunter, o yo, no se, o alguien es muy confuso todo, creo que tengo que leerme el libro antes de intentar comprender esta historia no me digas que esta muertos, por favor, que no esten muertos vale, no esta muertos vale, que lo que está pasando ojo, wake up, gente, wake up, por Dios que es, que es wake up, que es ay, ojo, mire Hostias No, tío, no, no, no No voy a dispararles, tengo pocas balas A este sí Fuera Uh, no, 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 no Tú también vas fuera No le toques a mi friendo Hostia Voy a pulsar E muy rápidamente, aparentemente Para cortarle la finza a este tipo Hola, qué guay Ajá, esto sí que me mola Plaf, doble ¿Y el otro? No me digas que se lo han llevado Joder, se han llevado el pasajero Eso no mola nada, tío Hostia No me digas que he disparado yo la luz Vale, voy a intentar conservar la munición Súbete, venga Ala, fuera Y otro Sube Fuera Joder, joder, joder Va, sube Se está despertando, sí No Oh, mierda ¿Quién me ha dado? Hostias No, 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 no Venga ya Es que en este juego ni siquiera me entero de si Lo que está pasando es scripteado O lo ha pasado porque lo hice mal Y eso mola, la verdad Esa sensación es bastante guay Me he quedado aquí solo No, 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 no Corre, corre, corre No me dejéis Me dejéis atrás parado un poco, joder Joder Ole, esa mola Eso fue muy caliente La manifestación fue solo la primera stop en mi viaje Pero el caravano no fue más Así que, antes de separar las camas Nos fuimos para celebrar Vale, vale Quiero parar Qué feliz está ese tío, joder Tiene una cara de feliz All right, boys Let's train to our friend Artum Who goes right through monsters and anomalies alike To Artum To you All right, vámonos por mí Mi vaso está vacío, pero Soy tan pro que me da igual No, no para ti, Artum Estaríamos cortados como caballo Esa es un metal O al menos alguna extra Amo Aquí Gracias, gracias Eso sí que lo acepto A ti, Artum Artum ¿Me la puedes dar, porfa? Vale, ya hemos bebido No tengo nada en el vaso Dame la munición Me la quiero llevar ¡Dame la! Artum ¿Estás inmune a esa mierda? A ver si aquel chumbo de vodka Lo saca a la, ¿eh? ¡Muy bien! Dime la munición Dime la munición De nuestro descanso Y... De nuestro horario a ti Tres veces que vengo de un vaso vacío Dame la munición Siiii mi munición, siiii Pero bueno, aquí es donde voy a parar el capítulo porque ya me he pasado muchísimo De lo que debía grabar Lo dicho, si llega a 30 likes en una semana, sigo con la serie Si no, os fastidiáis y juego yo solo Como siempre, espero que os haya gustado Los likes ayudan mucho, los favoritos también Dadle like y favorito y suscribiros a mi canal O como os pazca Hasta la próxima Sigue bebiendo por mi estos tíos Yo también quiero beber Dame bebida Na Hasta la próxima You sure save us out there